Ana, cada vez más afianzada en este equipo, llegaste hace unos años y alguna vez te imaginaste que logré tantos títulos con este equipo? La verdad sí, porque sabía que eran los mejores y por eso me vine acá. ¿Qué sientes hoy? Hoy te tocó ganar una final más en el... ¿Sabes fue en el volcán? Bueno, lo único que hubo fue en el volcán. ¿Qué sientes ganar con tu gente y evidentemente ser parte fundamental de este equipo? Muy feliz porque los insoporables siempre están aquí apoyando, o sea, los finales, finales y cualquier partido siempre se van a hacer con nosotros y pues, más que feliz. ¿Qué mensaje le mandas a la afición que todo el tiempo se ha acogido a tu nombre, ha estado cerca de ti y evidentemente que son al pendiente de todo lo que hacen ustedes? Pues, muchas gracias a la gente que siempre nos está apoyando y a la que no, porque durante el bloqueo hubo muchos haters, pues... Muchísimas felicidades. ¿A quién le dedicas este título? A mi familia y a todos los insoporables. Oye, ¿qué se siente ser tigre? Ya como dice el compañero, cada vez más afianzada, pero ahora en este título, ¿se siente más el hecho de ganar con esa gaticeta? Claro, porque siento que cuando llegué a la institución, amaba, pero ahorita estoy como súper, súper aferrada, así es todo y me encanta. ¿Cuáles son tus metas siguientes con tigres, Hanna? Seguir ganando. Y con la séptima. Gracias. 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 Gracias.